En un acto solemne, la Asociación de Fútbol del Guayas festejó a lo grande los 60 años de creación y lo hizo con dirigentes del fútbol sudamericano y mundial, como el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien por la mañana había inaugurado la Casa de la Selección en Quito. Muy, muy bien hecho, es una maravillosa realización y especialmente de recibir la llave de la ciudad como recibí el título de Hóspede de Honor en Quito. Además de Blatter, estuvieron Nicolás Leos, presidente de la Confederación Sudamericana, Julio Grondona, de Argentina, junto a otros directivos. Se reconoció no solo el trabajo de la Aso Guayas, sino de la Ecofútbol. Qué lindo celebrar los 60 años de la Asociación de Fútbol del Guayas, la primera asociación de nuestro país. Uno de los momentos más emotivos fue la entrega a Blatter de la llave de la ciudad de Guayaquil. La presencia de ese tipo de personalidad, evidentemente, sigue poniendo a Guayaquil en el mapa. Al final hubo los reconocimientos de los clubes, así como las condecoraciones al pabellón de la Asociación por parte de la Alcaldía y la Asamblea Nacional. José Vicente Ponce, Ecoavisa.